En el mundo de los caninos, una raza destaca por su imponente presencia y lealtad inquebrantable, el Doberman. Con su elegancia atlética y mirada penetrante, este noble compañero es mucho más que un perro de guarda. Es un protector devoto y un confidente leal. Los Doberman son compañeros versátiles, disfrutando tanto de la acción al aire libre como de momentos de serenidad en casa. Con el entrenamiento adecuado, estos perros se convierten en los compañeros perfectos para aquellos que buscan no solo un guardián fiel, sino también un amigo leal. En resumen, el Doberman es mucho más que una cara imponente. Es la personificación de la lealtad, la inteligencia y la devoción. Así que, si estás buscando un compañero que te proteja y te ame incondicionalmente, el Doberman está listo para ser tu fiel amigo de cuatro patas.